Volveré a navegar No soy nada, nada, desde que te fuiste Nada, nada, tengo cicatrices Nada, nada, dime yo que hice mal No soy nada, nada, desde que te fuiste Nada, nada, no tengo cicatrices Nada, nada, dime yo que hice mal Oye, regresa, tú eres mi princesa La que puede con el reino del amor eterno Un, dos, tres, por mí, por mí, todo lo nuestro Quiero salvar esta historia, quiero salir de este infierno Porque aprendí a cantar reggaetón A ver si en la radio escuchas esta canción o en televisión Porque no soy nada si no está tu amor No soy nada, nada, desde que te fuiste Nada, nada, no tengo cicatrices Nada, nada, dime yo que hice mal No soy nada, nada, desde que te fuiste Nada, nada, no tengo cicatrices Nada, nada, dime yo que hice mal ¿Para qué mirar al pasado? ¿Para qué si somos humanos? ¿Para qué mirar al futuro? ¿Para qué si no estoy seguro? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿O mejor dime por qué te alejas? ¿Para qué mirar al pasado? ¿Para qué si somos humanos? ¿Para qué mirar al futuro? ¿Para qué? ¿Para qué si no estoy seguro? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? O mejor dime por qué te alejas Volveré a navegar Porque a tu lado siempre quise estar Te pido no me dejes naufragar Quisiera que este fuera un sueño y ahora quiero despertar Ahora valoro lo que tú me das Que eras mi vida y mi felicidad No soy nada, nada, desde que te fuiste Nada, nada, tengo cicatrices Nada, nada, dime yo que hice mal No soy nada, nada, desde que te fuiste Nada, nada, tengo cicatrices Nada, nada, dime yo que hice mal Yeah, 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 ma been to my dad Encisa, Encisa, Nichts mais me desand ifode No e as mis sales de la mano Oh, 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 oh Boxiang, Boxiang, Maffei Dias bzw. The Grupo convertir O, oh, 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 o, oh, 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 oh Encisa, Cisa, 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 Cisa Gracias.